¿Qué tal empresarios productores? Ya hemos hablado sobre los componentes de las flores y es momento de hablarte de un tema importante llamado la polinización. La polinización, pues bueno, es el proceso en el cual el polen llega hacia el aparato femenino de nuestra flor y fecunda nuestros óvulos dentro de los ovarios de la flor. Pero hay muchísimos métodos o muchísimas formas en las cuales la polinización ocurre o llega a suceder. En el número uno tenemos, por ejemplo, la polinización, la autopolinización. ¿Cómo es esto? Pues bueno, nosotros tenemos a la antera muy cerca de los tubos polínicos y al momento de ser liberado el polen, pues este polen entra por medio del tubo polínico y baja hacia el óvulo y se queda fecundado. Justamente las plantas han mutado genéticamente para que esto llegue a ocurrir. Después podemos encontrar la polinización cruzada. La polinización cruzada significa que por medio del viento o por medio de abejas, de abejorros, de pájaros, de murciélagos, del movimiento natural de nuestras plantas, el polen vuele de un lado a otro y polinice a esta flor llevando a cabo este hermoso proceso. Después de esto tenemos la polinización inducida. Es en la cual nosotros los seres humanos buscamos obtener el polen específico en cierto momento idóneo para poder polinizar. Por ejemplo, en los laboratorios genéticos se busca aislar el polen para nosotros mismos polinizar otras flores en el momento idóneo para tener un resultado específico. O por ejemplo, en la polinización de un maíz, recordemos que la espiga es el aparato masculino de nuestra planta y nuestra panoja, donde se encuentran los pelos del elote, justamente es el aparato femenino. Entonces lo que se busca es tapar todo este polen para después llevarlo hacia nuestro aparato femenino y que se polinice correctamente nuestros granos. ¿Cómo? ¿Para qué podríamos hacer esto? Bueno, pues las empresas muy grandes de semillas, pues para obtener la mayor cantidad de polinización y de granos polinizados posibles. Pues bueno, empresarios productores, también dentro de la polinización cruzada, los abejorros en la agricultura protegida han sido de gran demanda y de gran ayuda porque estos animalitos polinizan cuando la flor está lista, cuando está a punto de entregar el polen, ellos llegan, muerden nuestra flor y se embarran de ese polen porque hay un movimiento en la flor del jitomate y van hacia otra flor. Ellos no tienen conciencia de que están polinizando, pero ese movimiento, ese transporte de polen de flor en flor nos ayuda a una polinización correcta y perfecta. Pues bueno, empresarios productores, espero que les haya quedado claro y solamente quiero recordarles que hoy, mañana y siempre juntos somos la fuerza del campo de México. ¡Y del mundo!